El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió en el Palacio de Carondelet con los gobernadores de todas las provincias del país. Evaluar la situación vivida por cada una de las gobernaciones durante los días de paralización para determinar acciones y articular las mismas a futuro, para el beneficio de todos los ecuatorianos fue el objetivo de esta reunión. Asimismo, Moreno recibió a representantes de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN. En la mesa se discutieron temas referentes a la política y economía del país y sobre proyectos concretos referentes al campo y al área rural. Por su parte, Santos Villamar, presidente de la FENOCIN, calificó al encuentro como fructífero. Amerita hoy entrar en un momento de reflexión, de espojarnos de todos los intereses particulares, partidistas, gremiales y todo, y más bien hoy amerita ser una sola agenda en común del país.